Por amor, amor Quiero que colmas mis deseos, que mi querido es tuyo Más no seré el juguete de tu vanidad No estoy dispuesto a soportarlo más O me quieres o te vas Basta ya, porque no me hablas con la verdad Si a tu medida mi amor no está Déjame O me quieres o me dejas No quiero tenerte contigo a la fuerza O me quieres o me dejas ¿Por qué razón te quedas si mi amor no te interesa? O me quieres o me dejas ¿Por qué seguir hundiendo mi vida en la tristeza? Si no me das amor No te lo exijo yo Es algo de tu vida Que de cualquier manera Me diste el corazón O me quieres o me dejas No quiero tenerte contigo a la fuerza O me quieres o me dejas ¿Por qué razón te quedas si mi amor no te interesa? O me quieres o me dejas ¿Por qué seguir hundiendo mi vida en la tristeza? Si no me das amor Si no me das amor No te lo exijo yo Es algo de tu vida Que de cualquier manera Me diste el corazón O me quieres o me dejas No quiero tenerte contigo a la fuerza O me quieres o me dejas ¿Por qué razón te quedas si mi amor no te interesa? O me quieres o me dejas ¿Por qué seguir hundiendo mi vida en la tristeza? Si no me das amor No te lo exijo yo No te lo exijo yo No te lo exijo yo Gracias por ver el video.